¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Lay, lalala! ¡Perdaditos caponales! ¡Lay, lalala! ¡Sin por cinco originales! ¡Lay, lalala! ¡Urro, la pata! ¡Traices! ¡Lay, lalala! ¡Venga! ¡Lay, lalala! ¡Sí, señor! ¡Lay, lalala! ¡Lay, lalala! ¡Para ti! Comenzarás a disfrutar de un show único ¡Sin por cinco originales! ¡Lay, lalala! ¡Y si le conocemos! ¡No vienes vamos! ¡No lo dices, Young Manny! ¡Esta! 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 ¡Y el aplauso! ¡Esta! ¡Fuerte! 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 ¡Eres como la luna llena en el mar! ¡Cuando más correcto más lejos estás! ¡Si acaso no te pudieras llevar más! Mi soledad, na-na-na-na, mi soledad El corazón se renuncia a la pirámide urbana En raíces de la vida, el grito se acabó en mi cama Dejemos decir todo lo que hice en la vida Los originales, raíces de América Más fuerte, más fuerte, más fuerte Son los camorales haciendo su presentación Los originales, raíces de América Y ahora vamos